Vamos ahora hasta Villa El Salvador, donde un patrullero del espadrón de emergencias y una mototaxi chocaron en el cruce de las avenidas Los Álamos con Villamar. Producto de la colisión, el pasajero de la mototaxi ha resultado gravemente herido. Se trata de una mujer de la tercera edad, quien salió disparada del vehículo tras el impacto. Los policías involucrados en este accidente aseguraron que se dirigían a una emergencia. Sin embargo, los testigos narraron que el patrullero no tenía la sirena encendida. No dio sirena, jefe. No mientas.